La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para el mundo. La economía americana avanza ligeramente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de actores mexicanos. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, y bueno, pues vamos a empezar en transmisión por el 1300 Amplitud Modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias radio mexicana 1300, fanpage en Facebook, al igual que el de solonegocios en facebook.com diagonal solonegocios.mx. Y bueno, pues el día de hoy continuamos con esta secuencia de entrevistas a presidentes del grupo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Jorge García García, del Consejo Directivo del Grupo Monterrey en el IMEF. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por tomar esta entrevista. ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de estar contigo aquí en esta entrevista. Mucho gusto. No, no, este, muchas gracias, y bueno, pues la idea de estas entrevistas es dar a conocer lo que hacen los grupos, cómo se componen en las diferentes regiones del país, finalmente, dentro de las pocas virtudes que podemos encontrar en esta época complicada de salud en el planeta, pues está este acercamiento que nos ha brindado la tecnología, ¿no? Y la oportunidad de estar más cerca entre todos y conocernos, y en esa lógica, bueno, pues en el Consejo de Grupos de IMEF decidimos empezar a hacer esta secuencia de entrevistas. Así que, ahora el turno del Grupo Monterrey, y yo aquí empezaría primero que nada, Jorge, que te presentaras, que nos platicaras una semblanza de tu persona como líder del Consejo Directivo en Monterrey. Sí, claro, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy aquí de Monterrey, nací en enero de 1954. Monterrey es una ciudad que quiero, que admiro por el empuje de su gente. Es una ciudad cosmopolita, sofisticada en algunos aspectos, pero que a la vez aún retiene todavía un poco de sencilleza en su gente, ¿no? Bueno, es relativamente fácil moverte en la ciudad, tiene buena vialidad, hay desierto y hay montaña, entonces es una ciudad interesante. A mucha gente, pues, le llama mucho la atención. Yo he estado aquí toda mi vida en Monterrey, con excepción del tiempo que estuve haciendo la maestría. Me gradué en el Tecnológico de Monterrey, de licenciado en Administración de Empresas en 1974 y de contador público en 1975. Posteriormente trabajé casi un año en un par de grupos aquí en Monterrey, una de ellos CITSA, como analista financiero. Y después me fui a la Universidad de Texas en Austin, en donde cursé el MBA, el Master of Business Administration, con acentuación en finanzas. Ahí mismo, dentro del programa de las optativas, tomé teoría monetaria del programa de la maestría en Economía y una materia también de Sociología. Me gusta mucho el área de Sociología, ¿no? Ya que terminé la maestría, regreso a Monterrey y entré al grupo Visa, lo que ahora es FEMSA. Ahí, al área corporativa de finanzas, ahí estuve en varias responsabilidades. Estuve en el área de evaluación de proyectos, de ampliación financiera y, al final, ya como gerente de financiamientos internacionales. Era la época del boom petrolero, eran los 70s. Había mucha oferta de crédito. Los grupos estaban creciendo a base de adquisiciones. Y, bueno, a mí me tocó participar en la estructuración y en la negociación de varios créditos indicados con bancos de Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón. Se viene la crisis del 82, la crisis de deuda. La empresa entra en un proceso de administrar la relación con los bancos acreedores. Y yo decidí, en 1983, iniciar actividades de manera independiente. Por esas fechas, yo daba una clase de finanzas en la maestría de administración del Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, impartí también seminario de finanzas en la maestría en administración de la Universidad de Monterrey. Desde 1984 para acá, me he estado desarrollando profesionalmente en dos áreas. Una, la capacitación empresarial en el área financiera administrativa. Y dos, la consultoría económica financiera. A través del Centro Internacional de Capacitación Empresarial, Intercapa por las siglas, hemos dado capacitación a cerca de 5.000 ejecutivos aproximadamente, de cientos de empresas, de capital nacional y capital extranjero, con expositores mexicanos y de otras nacionalidades también. Desde hace aproximadamente 10 años, iniciamos los programas en línea. Mucho antes de la pandemia, nosotros estábamos ya dando programas en línea, además de los programas presenciales que ofrecíamos en la Ciudad de México y en Monterrey. Esta experiencia que ya teníamos en la parte de usar estas herramientas, pues nos facilitó mucho el cantearnos totalmente hacia los programas en línea ahora con la pandemia. Entonces, no batallamos mucho en ese aspecto, ¿no? Al contrario, o sea, creo que nos sirvió, pues, la experiencia que ya teníamos para no tardarnos. Nuestros clientes ya nos identificaban con programas en línea. Entonces, fue relativamente sencillo movernos, ¿no? La otra área de consultoría económica, financiera y de inversiones, desde el inicio del 84, hemos estado en eso también. Actualmente le entregamos a nuestros clientes una serie de reportes sobre la economía, los pronósticos económicos, sobre los mercados financieros, sobre el tipo de cambio, con un enfoque muy didáctico. Yo creo que eso es algo que nos reconoce nuestros clientes, ¿no? Tratamos de hacer las cosas complicadas lo más sencillo posible, ¿no? Que se pueda entender. Entonces, creo que los clientes, aparte de tener una información valiosa, aprecian el que ellos mismos van aprendiendo, ¿no? Aprendiendo cómo funcionan los mercados, cuáles son las variables determinantes de otras variables, en la parte del sector real, en la parte de las variables financieras, ¿no? Entonces, es algo ahí que nos distingue. Aparte de los reportes especializados, les ofrecemos webinars donde tocamos estos temas. Obviamente, pueden interactuar con nosotros y, de hecho, lo hacen, ¿no? Sobre demanda, también realizamos estudios de evaluación de empresas, de evaluación de proyectos, de análisis de rentabilidad. En el tiempo, nos hemos ido especializando mucho en el análisis de los mercados financieros. Con el inicio de las Afores, allá por 1998, me invitaron a ser asesor del área de inversión, de Banorte Generali, y posteriormente me invitaron al Comité de Inversiones y al Consejo de Administración, de la Afore y también de la Compañía de Seguros y la Compañía de Fianzas, ¿no? Esto último, del 2009 al 2012. Aproximadamente, hace como dos años, me invitaron como asesor de la Dirección de Inversiones de Seguros Monterrey, New York Life, que adquirieron ellos a través de ciertas... de una operación ahí, quedándose ahí con la Compañía de Seguros, aquí del Grupo Monterrey. Y también ahorita, bueno, me acaban de invitar como asesor de la Dirección de Inversiones de Qualit, de la Compañía de Seguros. Desde el 2016, me invitaron como consejero independiente, al Board de BNP Paribas, Asset Management México. Y bueno, entré al IMEF en el 2004. He estado a cargo del Comité de Intervención Financiera, también del Comité de Estudios Económicos. Y en el 2021, pues tuve el honor de que me nombraran presidente del Grupo Monterrey, que voy a repetir en el 2022. Me va a permitir darle continuidad a algunas de las iniciativas que iniciamos. Y bueno, lo más importante, no lo he comentado, acabamos de cumplir mi esposa María Lourdes y yo, 40 años de casado. Hace menos de 15 días. Tenemos cuatro hijos, Jorge, David, Adrián y Luli, todos casados. Acabamos de tener hace poco más de un mes la novena nieta. Y van ganando las mujeres ahorita, van 7 a 2. Y viene una en camino, ¿no? Vamos a cumplir ahorita ya, a completar la decena, la decena de nietos ahí el próximo año, ¿no? Más o menos, eso es así, de forma resumida, una hoqueada a lo que ha sido ahí el desarrollo profesional. Muchas felicidades por tu aniversario de matrimonio y por tu familia y una semblanza profesional muy nutrida. Intercapa la conozco, digo, desde hace años llegué a ver algunos de los webinars y algunos de los reportes, extraordinario trabajo el que desarrollan y que es muy útil porque finalmente incluso para quien tiene oportunidad de darle un vistazo o involucrarse de fondo con el desarrollo de su labor, pues, digo, tienes acceso a información que te permite tomar decisiones. Eso es uno de los temas centrales y tú como consejero precisamente sabrás bien cómo permear esa información en los consejos donde participas, ¿no? Así es. Manejamos ahorita, pues, dos sombrelas, ¿no? Desde el punto de vista comercial en la parte intercapa, que están muy unidas, ¿no? La parte intercapa, que es la capacitación, en donde metemos, desde luego, de finanzas internacionales, los mercados, etcétera. Y específicamente la parte de consultoría, el nombre que utilizamos es EconoFinanzas, que, pues, es un nombre ahí que hemos estado utilizando desde los principios. Tenemos clientes que tienen con nosotros de prácticamente desde que iniciamos, ¿no? Que a uno de ellos lo acabe a conocer después de más de 30 años. Este, ya no sabía yo si era el hijo, el nieto del cliente inicial, ¿no? Resultó que era la misma persona. Este, estuvimos platicando ahí. Entonces, tenemos clientes muy leales, ¿no? Que les gusta mucho nuestro servicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, te reitero, yo lo conozco el servicio y este, a mí me ha gustado bastante, ¿no? De hecho, allá, en algún momento recuerdo recibirlos por correo o algo similar y en algún momento, pues, tomábamos algún comentario por ahí para señalarlo aquí en la radio citando a Intercapa o a EconoFinanzas con los reportes, ¿no? Este, mira, tenemos que hacer un corte comercial en la radio, pero vamos a seguir aquí comentando en redes sociales. Les damos un segundito, ¿sale? Claro. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios platicando con Jorge Gracia Garza, quien es el presidente de IMEF en Monterrey. Y bueno, Jorge, pues, Monterrey es probablemente una de las ciudades de mayor desarrollo del país fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es sin duda probablemente la número dos y en función de que México aglomera demasiadas operaciones en el país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, tiene además un desarrollo de innovación recurrente. Entonces, una empresa como la tuya embona perfectamente en esos procesos, ¿no? O estas dos paraguas comerciales que citas de dar capacitación y de dar la asesoría. ¿Cómo ves tú esa ilvanación de procesos? O sea, ¿lo has hecho a partir de la oportunidad que se va gestando por la operación económica en Monterrey o lo has hecho como consecuencia de esa operación? O sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina, no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, bueno, empezamos en 1984. Era una época en donde las cosas estaban cambiando aquí en México. Había explotado la crisis de la deuda y de repente la gente tuvo que aprender de finanzas, ¿me entiendes? ¿Qué había pasado? Y de repente el país estaba metido de estar en el auge de administrar la abundancia, no sé si tú te acuerdas de esa frase allá del presidente, de repente estar endeudado y apagar las deudas, ¿verdad? Lo más despacio que se pudiera. Entonces, el tema financiero fue algo que la gente de repente tuvo una necesidad de entender, ¿no? O sea, ya las cosas habían cambiado, empieza a subir el tipo de cambio, la inflación, se disparan las dadas de interés. Entonces, había una necesidad realmente ahí en el mercado de entender las finanzas en ese contexto en el que lo estábamos dando. Entonces, iniciamos entonces, por ejemplo, la parte de capacitación con un programa que lo llamábamos Formación Integral en Finanzas, ¿verdad? En donde les dábamos pues desde información financiera, en aquel entonces empezaban a, bueno, cómo considerar la inflación en los estados financieros, cómo administrar el capital de trabajo, cómo evaluar un proyecto en términos en un proceso inflacionario, la parte de planeación financiera, cómo hacer una proyección y todo el tema y todo el tema también de fuentes de financiamiento. Invitábamos a gentes de la banca, de arrendadoras, del medio bursátil, de la banca de desarrollo y la gente tenía mucha avidez, ¿no? De conocer todas las herramientas que había, ¿no? Eventualmente nos fuimos a la Ciudad de México también, este, un éxito total, o sea, en México los programas que dábamos de financiamiento, nos encerrábamos ahí dos días con una serie de gente especialista y la verdad, muy bien, o sea, una gran, una gran demanda, o sea, lo que quiero decir con ello es de que había mucha demanda sobre el tema, sobre los temas financieros, el hecho de que tuvieran interés en financiamiento pues significaba también que las empresas a pesar de la crisis todavía traían proyectos de inversión, ¿verdad? Pues importante, pero luego fíjate que viene la crisis tequila del 94-95, ¿no? Y ahí sí sentimos un cambio importante en la demanda de la información en la parte de capacitación, ¿no? O sea, lo que estaban solicitando. De repente empezamos a sentir la demanda de administración de costos, ¿sí? En este proceso que fue muy profundo, o sea, nos acordamos más de la crisis de deuda, pero la verdad es que la crisis tequila fue un evento que fue un par de aguas en la parte empresarial en México. Perdón, te tengo que interrumpir nada más para citar que estamos regresando al aire, pero estamos hablando de esta secuencia de eventos que vives y que tu empresa va viviendo y ya aquí comentando en el radio estamos hablando de la crisis del tequila del 94-95, ¿no? Adelante. Sí, entonces, esa crisis realmente sí fue un porteaguas. Yo lo he comentado ahí en algunas pláticas aquí del IMEF de manera informal, ¿no? Seguramente tú has estado ahí. Se viene la recesión del 94-95, ¿no? La economía se cae casi 6% por una crisis pues un tanto interna porque realmente no había efectores externos, un problema aquí del endeudamiento que traía el país, demasiado financiamiento a corto plazo, ¿no? Se viene la crisis y eso provocó una expulsión, no me gusta utilizar mucho el término, una expulsión de gente, ¿no? de las empresas mexicanas que fueron a acomodarse al sector maquilador, ensamblador, exportador de México, ¿no? Entonces, esas empresas ya en una economía abierta, esas y las mexicanas que lograron colarse a esta nueva configuración industrial, lo que les era muy importante el tema de la competitividad en términos de costos, ¿no? Entonces, empezaron a demandar mucho el tema de administración de costos. Ya para el 98 después de haber pasado la crisis del 95, ya para el 98 estábamos en pleno empleo en México, o sea, por una recuperación rápida, pero con un modelo diferente, ¿no? Entonces, ya la demanda no era tanto lo que te comentaba ahorita, de tanto el financiamiento, sino ayúdenos a administrar los costos, ¿no? Porque ahora estás abierto al mundo, estás compitiendo en los mercados de exportación, muchas empresas extranjeras que aparecieron demandando herramientas de administración de costos, ¿no? Y ahorita, bueno, pues ya se empieza a sentir un balance un poco mayor, pero sigue habiendo una gran demanda del tema de costos, pero la gente otra vez como que se ha venido de alguna manera capitalizando la economía en los últimos años y eso hace que pues que haya empresas mexicanas que están en los mercados internacionales, empresas medianas, grandes, medianas, que requieren también los conceptos que te comentaba al principio, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio, nos hemos ido adaptando un poquito ahí a las demandas del mercado y por otro lado, pues la complejidad no ha parado, o sea, si antes el tema es qué pasó con el tipo de cambio y hoy estamos endeudados, y el petróleo se cayó en los ochentas, ahorita es, hoy es un mundo globalizado y lo que importa es qué va a ser la Reserva Federal, entonces cambiaron un poquito ahí las, la, donde está el key de los temas, ¿no? ¿Qué pasa con la Reserva Federal? Eso le va a pegar aquí al tipo de cambio, Banco de México tiene que reaccionar junto con la Reserva Federal, entonces ahora es, platícame un poquito qué es lo que está pasando y cuáles son los determinantes que hay atrás de todas esas decisiones, ¿no? Excelente, ahora me gustaría ir a banar esa temática de tu experiencia profesional hacia IMEF, ¿qué ha significado IMEF para Monterrey como grupo? Sí, mira, el IMEF, pues ya acabé de cumplir 60 años, ¿no? Empezaron allá en el 61, estamos en el 2021, cuando inicia el IMEF a nivel nacional, el IMEF que conocemos, en Monterrey ya existía una asociación de ejecutivos de finanzas, ¿sí? Un grupo pequeño, entonces, de IMEF, el que conocemos, invitaron a los integrantes de esta asociación, yo creo que supongo que en la época de los 60, a integrarse al IMEF nacional, ¿no? Y aceptaron, aceptaron integrarse, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues IMEF, el grupo Monterrey, ha sido una parte muy importante del IMEF a nivel nacional, una labor en donde le han echado muchas ganas por décadas, estoy hablando ya desde los 70 para acá, y han venido al grupo desarrollando ciertos eventos técnicos que ya son eventos insignia del grupo Monterrey, estoy hablando, por ejemplo, del foro internacional, acabamos de tenerlo aquí, el foro internacional de IMEF Monterrey, con expositores de varios continentes, hay otros eventos también, tenemos un TecnoManagement, acabamos de hacer el primer evento de innovación y emprendedurismo, muy bien, todo un éxito, tenemos un evento también que le llamamos Work-Life Balance, que es una especie de una pausa dentro de toda el frenesí, ¿no? de la cuestión económica de análisis, la parte personal, la parte de cómo balanceas la parte laboral con la parte familiar, con el desarrollo, con la realización de las personas, la inclusión de la mujer en el mundo laboral, entonces tenemos ya varios eventos insignia, que eso le atrae mucho a la comunidad, ¿no? y le atrae mucho a los socios, además de que el nivel técnico vaya de los socios, nos permite tener una actividad de comités técnicos de muy buen nivel, que eso también pues es un atractivo para los socios. El IMEF es una organización única, la verdad, es un instituto profesional único en México, no hay ninguna otra organización que tenga la capacidad convocatoria que tiene el IMEF, ni el posicionamiento que tiene el IMEF, ¿no? Entonces se permite pues tanto a nivel nacional, en la convención que hace el IMEF, en los eventos que hacen otros grupos, lo que estamos aquí en Monterrey, pues puede tener acceso, ¿no? A especialistas internacionales, a funcionarios de gobierno, y eso hace del IMEF pues un instituto profesional muy especial, con muy buen posicionamiento en el mundo empresarial, en la parte normativa, tú sabes ahí lo activo que es el IMEF, dando sus puntos de vista sobre diferentes aspectos, entonces es una organización muy interesante, amplia en el enfoque, o sea, ciertamente las finanzas forman el core de la actividad o del que vemos aquí en el IMEF, pero ya estos ejecutivos financieros pues ya no son los que llevan la contabilidad, pagaban impuestos y pedían prestado, ¿no? Están metidos en la generación de valor, ¿verdad? Y eso, ese nuevo enfoque de las finanzas ha permitido también ir ampliando las, el background de las personas que se están incorporando al IMEF, entonces ya tienes desde directores generales de empresas, abogados, especialistas en fiscal, en tecnología, etcétera, yo creo que eso es muy bueno, eso le da mucha riqueza al IMEF, el poder contar dentro de la membresía con una variedad de especialidades que te permiten pues estar al tanto de lo que está pasando, ¿no? Aquí, esto lo comentaba un poco ahí con el nuevo presidente del IMEF, Tutucayo Alejandro, creo que estamos en un proceso que queremos, ¿no? Retomar un poco el diálogo, ¿verdad? Al interior del IMEF, o sea, no limitarnos nada más a los comités y a los eventos, sino juntarnos como seguramente se juntaban a 60 años, ¿no? a platicar y tu opinión, tu consejo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahora en esta, en este nuevo año que empieza, que va a empezar a esa línea, a tratar de retomar un poco el diálogo, ¿sí? Al interior para enriquecernos mutuamente, ¿no? De las experiencias que tienen, los diferentes puntos de vista que tienen los asociados, ¿verdad? Sí, sí. Digo, dos puntos ahí de lo que ha citado que me gusta, ¿no? Uno, la heterogeneidad de quienes participamos en el organismo en términos del conocimiento o el respaldo académico, vamos, hay ingenieros, yo recuerdo en el 2006 cuando empezaba la participación en IMED y en la CDN nos daban por ahí una estadística que salía, no sé si en Time o en alguna de estas revistas internacionales, y decían que cada vez más el puesto de Chief Financial Officer era ocupado por ingenieros industriales más que contadores, digo, que era la carrera tradicional. Y esto en función de que ellos iban siendo relegados de las áreas de producción, sobre todo en manufacturas, por las nuevas carreras y modificaciones que se iban generando en el mundo de la producción como mecatrónica y bioindustrial y demás. Y entonces ellos con su capacidad matemática iban llegando. Y de repente lo veías en IMED, una gran cantidad de compañeros son ingenieros, incluso ingenieros químicos, entre otros. Y luego, por otro lado, como bien dices, este reto de retomar estas vinculaciones, estos acercamientos, digo, el propio Consejo de Grupos creo que va atrás de esa idea, pero además el tema me lo ponía Eduardo Consuelo de Grupo Estado de México que me dice, nosotros hacemos una reunión, creo que la hacen mensual, antes de la pandemia la hacían presencial, ahora la hacen videoconferencia, pero pues se reúnen básicamente en una perspectiva social a comentar cosas de experiencias propias de la empresa, o sea, como dices, oye, yo traigo esta bronca, ¿qué opinan ustedes? pues lo estamos resolviendo así o así, tips, que obviamente el tema de la videoconferencia da un cierto resistencia en función de lo que puede hacer con comentarios de confidencialidad, pero bueno, más allá de solventar ese tipo de asuntos, yo creo que da pauta para que retomemos ese acercamiento que quizá pues la lejanía de las diferentes regiones y demás haya provocado que se perdiera en el tiempo. Claro, sí, mira, aquí estamos trabajando básicamente para el próximo año en tres líneas, ¿no? Que están muy ligadas una con otra, ¿no? Uno es fomentar la participación de los socios en las actividades del IMEF, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Yo les digo un poquito aquí a los miembros del consejo, el IMEF debe parecerse más a un club de profesionistas o ejecutivos que a un teatro donde pagaste y te metiste a ver una película con las luces apagadas, ¿no? O sea, porque eso no te permite, ¿no? Entonces, necesitamos fomentar más la participación de los socios en las diferentes actividades. Necesitamos retomar el diálogo entre los socios, que es lo que estaba comentando. el tema de los comités y los eventos técnicos, hay que continuar con ello, pero no se agota ahí el potencial de diálogo, ¿me explico? Necesitamos encontrar nuevos mecanismos para poder ahí incentivar la participación en un formato de diálogo, ¿no? Y la tercera línea es abrir el IMEF al interior, que es un poquito la consecuencia o el resumen de lo que estoy comentando, pero abrirlo también al exterior, ¿sí? O sea, yo lo he comentado ahí con Ángel y con Alejandro Hernández, hay mucha riqueza, mucho talento en el IMEF, hay que sacarlo, hay que sacarlo más hacia el exterior, posicionarlo mejor en el medio empresarial, ¿no? Entonces, estamos trabajando en abrir canales que facilitan la participación, uno de ellos que ya empezamos desde el 2021, es este reporte que llamamos Visión IMEF Monterrey, alcanzamos a sacar siete ediciones en donde van colaboraciones de los socios sobre temas técnicos o sobre qué está pasando en la empresa donde colaboran, ¿no? De repente, ponemos también ahí reconocimientos o promociones que han tenido los socios para darles un poquito también de visibilidad y que el resto de los socios también y de la comunidad sepa qué pasó con un granito que le dieron un ascenso o cambió o lo que tú quieras, ¿no? Este, para el 2022, y estoy hablando ahorita del tema de la participación, aumentamos el número de consejeros en el consejo local, hay siete consejeros nuevos, con la idea pues de que haya más opiniones y más iniciativa, ¿no? Acabamos de tomar protesta el 17 de diciembre, despuésito de la toma de protesta, tuvimos ya la primera sesión de planeación para no perder tiempo ya que no estábamos bien, fue presencial, hacía tiempo que no nos veíamos y aprovechamos para tener una sesión de planeación, ¿no? Y muy bien, o sea, la gente entendió la idea, lo importante que es participar, se formaron un par de equipos de trabajo para eventos técnicos, para el tema del manejo de las redes sociales y creo que por ahí es, ¿no? Más participación de todos los en las actividades. Y en el tema también del diálogo comentado. Jorge, te tengo que interrumpir tantito para mandar a corte comercial de radio, pero seguimos en redes. Dame un segundito. Claro. Seguimos en redes sociales. Bien, retomando el punto de la parte de diálogo, me decías. Sí, retomar el diálogo ahí, me parece que es algo bien importante. Estamos formando mesas de diálogo al interior del IMEF sobre temas específicos, ¿no? Con una visión un poquito transversal. Entonces, lo que queremos es que las ejecutivos, los socios del IMEF Monterrey que tienen en común la posición dentro de las empresas o intereses comunes sobre un tema se puedan reunir en una mesa de diálogo. Por ejemplo, ahorita identificamos una mesa en particular, ¿no? El contexto empresarial corporativo. ¿Cómo está el contexto empresarial corporativo en Nuevo León, en Monterrey? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con la inversión? ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Qué está pasando? ¿Qué problemas tienen? ¿Con las relaciones con el gobierno? Y que ellos puedan dialogar entre ellos con información de primera mano porque son ejecutivos que están en empresas en el medio corporativo y que puedan realizar un diagnóstico de cómo están las cosas, ¿sí? En su caso, proponer algunas alternativas y si es así, pues darlas a conocer también al interior y al exterior del IMEF también, ¿no? pensamos invitar a gente expertos externos del IMEF, a funcionarios públicos, gente de la academia, que vengan también a enriquecer estas mesas de diálogo, ¿no? Al interior del IMEF. El otro tema que tenemos identificado es el tema del financiamiento. Financiamiento es todo un tema aquí en México. O sea, lo hemos comentado ahí en alguna de las sesiones, probablemente tú estabas ahí, la relación de deuda a pivo, de financiamiento bancario a pivo en México, es de los más bajos de América Latina. O sea, para una economía de desarrollo en México, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con ese tema, ¿no? ¿Cómo están financiadas las empresas? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo se puede incentivar más que la banca pueda ser un poquito más activa? Y la idea es estos diagnósticos o propuestas que tengan, como te comentaba, salirnos un poquito de la caja y presentarlos en sesiones especiales para que los miembros que participan en estas mesas de diálogo puedan presentarse ante los socios y decir qué es lo que ellos han encontrado, ¿no? E iremos encontrando otros temas para ir abordando con este esquema de mesas de diálogo, ¿no? Excelente. Estamos regresando al aire, Jorge, y me gustaría que, y mucho con el tema este de financiamiento que acabas de citar, platicamos un poco de la economía de Monterrey. México tiene una potencial de crecimiento con sus 130 millones de habitantes, sus 60 millones de población económicamente activa, etcétera, o sea, todos los datos que podamos arrojar y, sin embargo, crecemos poquito, ya sea por la pandemia, ya sea por un gobierno, por otro, por circunstancias, lo que sea, no estamos a nuestro potencial. Uno de los temas es el financiamiento, creo que es clave ese tema, bien señalas, tenemos una proporción contra PIB respecto a otras naciones incluso más pobres que México, pues mal, ¿no? El dato con financiamiento y si nos vamos a otros aspectos de desarrollo de capital humano, avanzamos en ciertas regiones, obviamente es un país dividido en dos, donde el norte tenemos más capacidad productiva que el sur, en el sur se hacen esfuerzos y no se logran avances, en el norte se hacen esfuerzos, se logran avances, pero también nos hacemos retracciones, dependemos, por ejemplo, Juárez de la Maquiladora y no de inversión nacional, Monterrey ha avanzado mucho en inversión nacional, pero ¿qué ves en la economía de Monterrey? Además, con tu experiencia como una persona con Intercapa, con Econofinanzas, con todo este bagaje que nos acabas de citar, ¿tú cómo ves la economía de Monterrey y qué consideras que son los grandes retos de esa economía de Monterrey? Sí, mira, Nuevo León, Monterrey, toda la zona urbana ya es la segunda zona urbana, como tú lo comentabas, más importante de México, ya pasamos los cinco millones de habitantes en la década pasada, trae un ritmo de crecimiento poblacional y yo creo que es un buen indicador de que la economía va funcionando relativamente bien. La población en la década del 2010, el 2020, creció en Nuevo León a una tasa del 2.3% promedio anual, cuando a nivel nacional fue de 1.2%, o sea, casi el doble del estándar nacional fue lo que creció Nuevo León. Obviamente explicado por la inmigración de otros estados y de otras naciones también, o sea, gente extranjera que vino aquí, seguramente tú has escuchado el gran proyecto de Kia, que está aquí en pesquería, de una inversión de Corea, se vinieron nacionales coreanos que están aquí en Monterrey, la inversión de Ternium, por ejemplo, que ya tiene años, muy importante, Ternium aquí en la localidad, toda la industria del acero, prácticamente de los grandes aquí, ILSA, IMSA, lo compró Ternium y han venido invirtiendo de manera importante, los centros de distribución, por ejemplo, de Amazon, que acaban de, tienen un par de años aquí en Apodaca, Nuevo León, están llegando empresas chinas a Nuevo León, o sea, no es una narrativa de esos de que el nature es una fantasía, no, están llegando empresas chinas importantes, una de ellas, por ejemplo, Hisense, que es un gigante en la parte de aparatos electrodomésticos, ya tiene operaciones aquí en un parque industrial, en Salinas Victoria, y detrás de ellos vienen los proveedores, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué se vienen acá a Monterrey o a Nuevo León? Se vienen por un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? Porque encuentran capital humano, encuentran una fuerza laboral ya capacitada, el nivel educativo de la gente pues es superior, muy superior al promedio del país, hay universidades y lo interesante Alejandro es de que no nada más se está explotando el tema manufacturero de manera específica, te doy un ejemplo, por ejemplo, hay una empresa alemana, Male, que tiene una especie como de corporativo aquí en Monterrey, donde ve aquí el área, algunas cosas de México, se están trayendo operaciones administrativas, las funciones administrativas de Estados Unidos a Monterrey y están sorprendidos porque están encontrando gente que habla alemán, inglés y español, aquí entonces para ellos pues es oro molido, ¿no? Porque pueden manejarse en inglés pero también pueden interactuar de manera más fácil con la casa matriz, entonces el nivel de capital humano es suficientemente elevado, ¿no? Tú sabes, la tecnología sigue el capital humano, si no tienes capital humano la tecnología se va a otro lado, entonces en la medida en que elevas el capital humano puedes extraer procesos de mayor valor agregado y un poco eso es lo que está pasando aquí en Monterrey, ¿no? Por eso también pues el ingreso por trabajador aquí en la zona pues está en el top 3 de México, ¿no? Entonces yo creo que la parte del capital humano es muy relevante, además de ello pues estamos a 220 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y eso pues hace también pues muy atractivo la inversión aquí en el área metropolitana, ¿no? Claro, de acuerdo. Otro de los aspectos sociodemográficos y económicos es que tienen incluso al municipio probablemente de mejor desarrollo económico del país que sería San Pedro, ¿no? Si no me equivoco. O sea, normalmente cuando hacen estas comparaciones pues por ahí Benito Juárez en Ciudad de México la delegación o ya como le dicen alcaldías y bueno ahí en San Pedro por supuesto como en los primeros lugares siempre que implica la aglomeración de capitales que yo siempre discuto mucho ese tema cuando hablan de oye, ¿cómo crecemos el Producto Interno Bruto per cápita de la ciudad y demás? Le digo, pues tráiganse millonarios a vivir a Juárez y sube ese PIB per cápita, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de generar mejor generación de capital local pero el Monterrey lo ha logrado, o sea, finalmente es una zona industrial, sí, tendrá la diversificación que citas y este mecanismo de capital humano que hoy en día la conversión tecnológica le lleva a otros subsectores pero pues el origen industrial de Monterrey que además tendrá que 100, 150 años potenciándose pues lleva a posicionar a esa región ya no esa ciudad sino esa región como una muy importante económicamente y con capital nacional ahí arraigado así es eso que comentas es bien importante por ejemplo aquí están varias families offices que tú comentabas ahorita eso ha permitido el desarrollo muy importante del sector de bienes raíces aquí en Monterrey entonces ves un desarrollo aquí impresionante o sea el desarrollo de bienes raíces aquí en Monterrey y si tú le hubieras tomado una foto de esto hasta 15 años y la ves ahorita pensarías que estás en otra ciudad totalmente diferente entonces el hecho que haya capital te permite ciertos desarrollos en algunas áreas parques industriales etcétera y todo eso pues le mete una dinámica interesante aquí al estado ahora hacia adelante también tenemos nuevo gobierno nuevo gobernador con nuevos planes interesantes algunos de ellos uno por ejemplo es conectar no sé si conoces acá Monterrey pues la carretera de Monterrey a Ciudad Victoria es una vía lo tenemos para ir a México por vía terrestre le tienes que ir a Saltillo dale la vuelta y luego agarras ya a Rojo Matehuala San Luis Potosí etcétera entonces la idea es conectar esas dos vías que nos va a ahorrar ahí más o menos una hora viniendo de México a Monterrey el plan es que sea una super carretera de doble carril de ida y de venida creo que va a ser un proyecto muy interesante y darle también construir una una super carretera a Colombia Nuevo León que es frontera con Texas sin salir de Nuevo León lo cual en principio debería de agilizar el proceso del cruce de las aduanas además del tema de la seguridad entonces hay desahogar Laredo que es el puerto fronterizo más aglomerado del país en un momento dado así es así es y regresando al tema del capital humano hay planes también de impulsar el modelo alemán de educación dual para la educación técnica que ha jalado bien en Alemania o sea que básicamente lo que quiere decir es que trabaja si está estudiando al mismo tiempo entonces ahí creo que también se concatena muy bien con la parte empresarial la parte de la educación eso es crucial que la academia esté vinculada con el sector privado con el mercado para que comprendan bien digo yo sé que de repente en la academia se tiene esta percepción me ha tocado ser académico de decir oye es que yo no voy a generar técnicos voy a generar gente con una licenciatura con una maestría de acuerdo pero si no tienen experiencia si no tienen esa praxis y comprensión de lo que está demandando el mercado el egresado puede salir con extraordinarias herramientas académicas pero infuncionales para encontrar trabajo punto definitivamente este y luego si lo ves un poco en el contexto geoeconómico con Estados Unidos si tú ahorita agarras hay aquí un periódico que reparten que es gratuito donde vienen ofertas de trabajo lo agarras está plagado de ofertas de trabajo de electricistas de torneros de soldadores etcétera no hay o sea no hay gente con esas con esas habilidades ¿me entiendes? pero resulta que en Estados Unidos tampoco ¿me entiendes? o sea nada más que en Estados Unidos tiene un problema demográfico es un tema que lo he comentado ahí en varias sesiones ahí en el IMEB no tiene un problema demográfico hay un aplanamiento de la fuerza laboral de aquí a ocho o diez años ¿no? y están ahorita con una escasez tremenda de personal en Estados Unidos ¿no? no encuentran gente esa es la realidad México todavía tiene algunos años hacia adelante con un crecimiento no como lo era en décadas anteriores pero todavía con un crecimiento interesante en términos relativos entonces siendo así un poquito como no optimista sino para que se entienda no le queda más remedio al aparato productivo de Estados Unidos manufacturero que voltear a ver la proveeduría de México por la sencilla razón de que no hay gente ahí nos tenemos que poner las pilas nosotros también ¿sí? porque si no nos vamos a quedar sin gente nosotros también pues se las van a llevar a Estados Unidos digo aquí lo estamos sufriendo con transportistas con choferes ¿no? se los están llevando a Estados Unidos y aquí en Juárez no tenemos transportistas entonces ahorita con Alev y con Asit y estas entidades están promoviendo educación técnica para esas áreas porque se nos empieza a escasear la mano de obra de transportistas es un fenómeno inevitable ¿verdad? sí 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 definitivamente Jorge tengo que hacer corte comercial el último y regresamos en unos segundos listo sí no es una es una circunstancia bien interesante también estaba viendo unos videos de jóvenes que que son youtubers ¿no? en Canadá y que dicen que la situación está crítica que la pandemia trajo una serie de consecuencias que los mejores proyecciones habían para mi materia de recursos humanos eran como para el 2030 y pues se ocurrió ahorita ¿no? tienes todos los baby boomers ya en posición de retiro ya no quieren regresar a trabajar ahora que pues empiezan a ver los semáforos verdes o como le puedan llamar en cada país a la reactivación económica tienes a los famosos jóvenes millennials que dicen oye pues a mí me maltrataron bastante cuando nos mandan a cuarentena me corrieron del trabajo y ahora pues quieren que vuelva ¿no? pues ya no quiero volver quiero poner mi propio negocio quiero hacer mi actividad independiente ¿no? y entonces de repente se quedan los canadienses como que oye necesito albañiles necesito técnicos necesito eso necesito el otro y no los hay entonces tienen que volver a voltear a ver la migración y eventualmente nos va a tocar porque ahorita dices bien tú tenemos un colchón demográfico pero ya cada día tenemos menos hijos los mexicanos o sea en unos cuantos unos 10-20 años vamos a empezar a ver también escasez de mano de obra en México no no si este va a ser bien interesante el proceso porque ahora si el competir estrictamente nada más por costos de mano de obra ya no va a ser tan fácil como antes es decir vas a tener que ser realmente competitivo porque eres más más productivo ¿no? porque la productividad tienes una ventaja también a nivel de productividad de horas hombre trabajadas por producto ¿no? ¿sí? o sea cuántas horas hombres te toma producir cualquier unidad de producto ¿no? entonces eso nos va a ayudar un poquito para para pues para ser más eficiente en toda la economía ¿no? y te fíjate ahorita ya es esta métrica pero ¿cuántos KPIs no tendríamos que estar midiendo para empezar a comprender cómo elevar la productividad en nuestras empresas y ni siquiera tenemos la cultura de documentar mucho menos de medir KPIs y elementos que apuntar en la productividad ¿no? entonces tenemos que hacer un gran reto de cambio cultural en el empresariado mexicano ¿no? yo creo que este tema de la inversión extranjera que pues es un fenómeno que llegó que bueno que llegaron ayuda ¿no? tiene una serie de derramas nada más económicas puntuales de salarios o proveedores sino que te genera una cultura también de mayor eficiencia ¿verdad? desde just in time y la calidad y todo esto yo creo que todos esos esos estándares de de productividad se van permeando en el aparato nacional también ¿no? este pero ahora sí viene esta nueva etapa en donde el recurso humano que estábamos acostumbrados que era una constante ahí está la gente y pues es cuestión de que pongas un anuncio y lo vas a contratar a la gente ya no ahora vas a tener que ponerte las pilas para desarrollar a la gente y para retener a la gente ¿verdad? por supuesto Jorge vamos a regresar al último segmento y bueno pues más o menos ya nos has platicado los retos con la reiteración de tu presidencia y las tres líneas ¿no? que planteabas ¿tú cómo ves 2022 para Monterrey y en su caso los retos que precisamente con estas líneas puedan ir logrando? y te buscaría plantear un elemento extra porque además en la experiencia de las entrevistas previas ya veo gente en particular Rodrigo Pérez de Coahuila que viene del IMEF universitario o sea ya tenemos una fuente de potenciales socios que antes estaban muy chiquitos de edad y ahorita ya están en edad no solo de participar en IMEF sino hasta presidir grupos y entonces pues ahí también hay un reto importante pero te invitaría que nos platicaras de estas tres líneas que ya nos comentaste ¿qué ves en los retos de 2022? obviamente sobre todo el tema complejo mexicano pandémico etcétera y cómo afrontarlo con estas líneas que has planteado Sí, mira necesitamos abrir el IMEF ¿sí? hacia el exterior también ¿verdad? al interior y al exterior ¿no? y al IMEF la gente la gente entra porque alguien lo invitó normalmente alguien del interior del IMEF ¿verdad? necesitamos que los mismos socios participemos en ese proceso de atracción de nuevos socios ¿no? con la idea de que esos nuevos socios no nada más van a pagar una membresía sino que también van a enriquecer al IMEF van a enriquecer la experiencia IMEF ¿sí? ahorita lo que estamos haciendo es tratar de involucrar a todos los socios a que atraigamos nuevos socios al IMEF ese es un punto ahí importante ¿verdad? o sea no esperar nada más que por las redes o por aquí por allá tú entraste al IMEF yo entré por invitación de un socio a lo mejor tú también en su momento y así es lo normal que suceda ¿verdad? o sea yo creo que cuando empezó el IMEF pues se empezaron a poner de acuerdo y uno invitó al otro y se formó el IMEF ¿no? entonces tenemos que retomar un poquito en uno de los eventos aquí en TecnoManagement que dimos hubo una persona y uno de los conferencistas que decía ser original es regresar a los orígenes ¿no? yo creo que hay mucho de cierto en eso ¿no? este tenemos que regresar un poquito a los orígenes ¿no? traer gente con la cual tengamos un interés de compartir opiniones identificarnos mutuamente ¿no? entonces hay que trabajar en eso en que los socios se sientan miembros de una comunidad activa y esa comunidad por atracción y por invitación ¿sí? atracción me refiero a que la gente sepa qué personas forman parte del IMEF y que a mí me interesa esa comunidad ¿entendido? pues necesitamos darle visibilidad también a los socios entre la comunidad para por atracción poder ir atrayendo valga la redundancia a socios que vengan a aportar también aquí al IMEF ¿no? yo creo que por ahí va un poquito ahí la línea en ese contexto pues entra todo el tema de los grupos poblacionales de las edades del género etcétera ¿no? que tienes que estar viendo también ese tipo de variables ¿no? claro claro sí sí por supuesto y te reitero el tema de IMEF universitario porque he visto pues ya son digo aquí en Juárez yo lo empiezo a ver como una fuente porque pues hace 10 años tenía esos grupos 10, 14 años y ya son jóvenes que pues ya tienen sus negocios o que ya han accedido en la jerarquía de las empresas donde laboran y que bueno pues se posicionan ya por la edad y la experiencia en potenciales socios ¿no? y yo creo que es algo que tendremos que explotar mucho digo tenemos a IMEF universitario desde el 96 pues ya las de 24 años de aquellos que pudieran haber estado en esa primera generación con experiencia profesional pues ya ya marca una pauta ¿no? para incluirlos y obviamente cuando tú ves cómo trabajan los jóvenes pues a veces tienen muchas mejores mecánicas que incluso nosotros en el IMEF ejecutivo como ellos nos dicen y en su caso pues tienen prácticamente tatuado al IMEF ¿no? porque pues ahí es donde fue como que su primera experiencia profesional fuera de su escuela ¿no? Claro no definitivamente tú lo has de decir o sea los jóvenes pues están en otra onda ¿no? hace poco me tocó participar en el cierre de actividades del grupo universitario de jóvenes de la Universidad de Monterrey ¿no? me quedé impresionado de todas las actividades que habían realizado y traía la camiseta del IMEF pero más puesta que que nadie ¿no? entonces tenemos que estar pensando en qué tenemos que hacer para ir esas generaciones pudiéndolas incorporar al IMEF ¿no? al grupo ejecutivo ¿no? Claro claro por supuesto una pregunta que también es hecho a todos los valleros del grupo y tú en particular con las experiencias de Econofinanzas de Intercapa ¿cómo ves al indicador IMEF y ese gran reto que tenemos en la región? Sí tú sabes bueno el indicador pues ya tiene ya tiene años de estar saliendo muy interesante hacía falta ese indicador aquí en la economía mexicana como tú sabes están ahorita con la idea de sacar un indicador más amplio regional yo creo que va a servir de mucho nos permite tener una idea un poquito más cercana de qué es lo que está pasando nosotros estamos listos para entrar ya tenemos identificado a través de de qué medios en concreto la Coparmes creemos que ya platicamos con ellos tan dispuestos y creo que va a generar una información muy muy interesante ese indicador o sea realmente es una iniciativa muy buena de poder tener indicadores como lo hacen en Estados Unidos la Reserva Federal que tiene indicadores ahí de varias zonas Sí, sí, sí y sobre todo en la perspectiva regional digo de nuevo México es muy heterogéneo entonces cómo cómo plantear oye estamos decreciendo digo nada más te comento este ejemplo el año pasado México cae 8.2% su PIB y el de Chihuahua ya confirmado pues cayó no sé 6, 7% pero yo veía a Juárez y yo decía bueno terminamos con un neto de empleo positivo contrario a los 600 mil empleos que habrá perdido México terminamos con inversiones terminamos con construcción terminamos con o sea hubo una actividad económica gracias a la maquila gracias a los Estados Unidos y su demanda entonces yo decía bueno pues la economía de Juárez debe haber crecido al contrario de crecer pero no tengo herramientas porque no existen los PIB metropolitanos en México no hay el dinero por parte de Inegi para lograr esas métricas y sin embargo el indicador nos hubiera dado una pauta de referencia bueno ya no se logrará hacia atrás pero ahora hacia adelante tenemos ese reto de implementarlo y como bien dices acercarnos a Coparmex o al resto de cámaras para buscar ahí los empresarios de nuestras regiones a que se sumen y contesten este indicador y nos den pauta para tener pues información todos información que es sin costo y que la van a recibir todos los que participen para entender cómo se mueve la economía de su región sí yo creo que va a ser muy atractivo para la comunidad empresarial local de las diferentes zonas del país va a ser muy interesante tener información fresca de qué es lo que está pasando en tu localidad en el medio empresarial excelente de acuerdo un tema sobre el reto del próximo año normalmente tú habías dicho en los grupos que Monterrey no repetían los presidentes pero a ti te tocó repetir tú cómo ves esa posición y luego la otra ilvanada para la noción de IMEF que ha venido pasando en algunos otros grupos que se han convertido en grupos estatales cómo ven ustedes convertirse en un grupo IMEF Nuevo León más que IMEF Monterrey sobre esta última pregunta pues la verdad es que así es el área metropolitana de Monterrey es muy amplia Monterrey es un municipio es un municipio Monterrey San Pedro Guadalupe Salinas Victoria etcétera pesquería etcétera realmente es un área metropolitana ciudades así importantes fuera de la metropolitana pues tal vez Linares Montemorelos que no hay ningún problema o sea pueden participar sin ningún problema aquí en en el IMEF en el IMEF Monterrey Nuevo León pues no tiene el tamaño que tiene Chihuahua verdad que por las distancias o sea si estás en Linares si quieres venir a una sesión de Monterrey te vienes te va a tomar ahí hora y media y ya estás en Monterrey verdad o sea no pasa nada es lo que hace en México de un lugar a otro en la ciudad de México verdad este entonces desde ese punto de vista está abierto creo que los los grupos están bien necesitaremos si tú me dices así tomando un poquito de distancia lo mismo que comentábamos ahorita de dialogar de que haya más participación creo que eso lo tenemos que llevar a nivel nacional también que haya más interacción entre los socios que tenga sentido el que un socio en Ciudad Juárez del IMEF que realmente le saque el provecho a estar en una organización nacional verdad y que en un momento dado pueda tener acceso a lo que está sucediendo a nivel nacional tenemos que encontrar los cómodos nada más es algo también que le he comentado en algunas sesiones acá de los comités ejecutivos excelente Jorge pues estamos llegando al final del programa te invitaría a darnos algunos puntos de conclusión que consideres brindarnos sí pues primero que nada agradecerte por el tiempo por la entrevista la oportunidad ahí de comentar estos temas creo que nos acercamos a un año muy interesante donde desde el punto de vista de la economía en los mercados hay que estar informados con una visión de mediano largo plazo no dejarnos ir por un cortoplacismo creo que el IMEF tiene mucho que aportar en el sentido a los socios de brindarles una visión de los determinantes de la economía cómo va la inversión cuáles las cuestiones del entorno global que pueden afectar los negocios y creo que los los socios tienen mucho que aprovechar y que aprender de la experiencia IMEF entonces tenemos que seguir trabajando con enriquecer en la línea de enriquecer la experiencia IMEF y creo que vamos a hacer una buena labor en todo el IMEF nacional no nada más aquí en Monterrey excelente Jorge gracias Garza muchísimas gracias por el apoyo con esta entrevista le deseo muy feliz año nuevo y bueno pues seguiremos en comunicación igualmente Alejandro un feliz año le pases muy bien sale vale dame un segundito nosotros nos vamos nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde que la paz excelente agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.facebook.com